Una vez más te saluda tu amiga y consejera espiritual. Esta vez te traigo un amarre de amor súper poderoso, súper efectivo para despertar el interés, el deseo de nuestro ser amado hacia nosotros. Para despertar el interés, el deseo, la sensualidad, la seducción de nuestro ser amado. ¿Qué necesito? Necesito una hoja de papel bond, pero voy a cortarla de este tamaño, prácticamente la cuarta parte, y yo por los bordes lo voy a cortar. Bien, un pedazo de papel así, y lo cortamos de los bordes. Al cortar esta hoja, estamos cortando todas las malas energías, las malas influencias que puedan haber. Luego, voy a escribir con lapicero rojo, plumón rojo, nueve veces el nombre de mi ser amado. Este es un ejemplo. Ya ustedes lo completan nueve veces un ejemplo. Bien. Ustedes escriben nueve veces el nombre del ser amado. Bien. Hecho esto, vamos sobre el nombre, vamos a rociar un poco de canela molida. Sobre el nombre de mi ser amado, voy a echar un poco de canela molida. Voy a sobar con mi dedo, así. Voy a sobar el nombre de mi ser amado, pensando, visualizando que él solamente me desee a mí. Bien. Luego, hecho esto, vamos a echarle un poco de miel, miel de abeja. La miel y la canela despiertan el interés, el deseo, la atracción del ser amado. Bien. Hecho esto, vamos a echarle acá. Ahora, podemos usar nuestra mano igual. Ven como ya se va juntando la miel y la canela, despiertan el interés de mi ser amado. Bien. Listo. Hecho esto, vamos a echar nuestros perfumes. Nuestros perfumes, tres veces, tres salpicaduras de nuestros perfumes. Uno, dos, tres. Así, de esta manera. ¿Ven? Sobre el nombre de mi ser amado. Luego, para este ritual que les digo que van a usar, hacerlo martes o viernes por la noche, sí o sí requiero de mis propios orines. Un ejemplo, acá yo tengo un vaso de agua, pero ustedes usan los propios orines de ustedes mismos. Se guarda. Este ritual lo hacen en la noche, pero la primera orina de la mañana es la que yo voy a guardar y la voy a usar. En la noche lo voy a usar la orina para este ritual de amor. Bien. Hecho esto, vamos a envolver en forma de pergamino, así, hacia nosotros el nombre completo de mi ser amado y lo voy a introducir en el frasco de vidrio con tapa. Como les dije, este es agua, pero ustedes usan sus propios orines, la primera orina de la mañana. Este es el secreto para que él o ella esté detrás de nosotros buscando nuestra seducción, nuestro olor, nuestro cuerpo para que nos desee. Bien. Echamos ahí nuestra orina de la mañana, lo tapamos y lo activamos. Lo activamos en nombre de la diosa Afrodita. Deseo que, fulanito de tal, esté a mi lado. Siga mis pasos. Estemos felices. Así lo quiero y así lo deseo. Amén. Hecho esto, nosotros ahora movemos el frasco, agitamos con fuerza el frasco para mover la cabeza, los sentimientos, los pensamientos del ser amado. Bien. Terminado esto así, lo agitamos, como les dije, martes o viernes, por la noche, lo vamos a dejar bajo nuestra cama durante nueve días y nueve noches seguidos. Terminados los nueve días y nueve noches seguidos, el contenido lo vamos a echar al agua corriente. En este caso sí, puede ser al inodoro o a la naturaleza, donde haya jardín, flores. Y el frasco lo pueden lavar y lo pueden reutilizar. Bien, queridos amigos, sin más que decirles por el momento, conmigo será hasta un nuevo video. Si tienen alguna consulta, algún ritual, algún amarre que les pueda efectuar, realizar más personalizado, escríbanme y con mucho gusto estaré respondiéndoles.